Hola, soy Adaluz Egarra y este es un nuevo video aquí en Aprendiendo con Ada. Espero que estén bien y hoy día les vengo a traer una rica receta. Hoy día vamos a hacer unos ricos alfajores de maicena. Para preparar esta rica receta vas a necesitar maicena, azúcar impalpable, yemas más una clara de huevo, harina, mantequilla o margarina. Este es polvo de hornear y para tu decoración estamos usando azúcar en polvo, coco rallado, este es un fos y este es manjar. Y empezamos a preparar. Vamos a cernir todos los ingredientes secos. Ahora vamos a hacer un arenado con la mantequilla o la margarina, lo que estás usando. Sin miedo, mezcle nomás hasta que se forme un arenado. Vamos a incorporar los huevos, pero vamos a darle una pequeña batida. Que se mezclen bien los huevos con la clara. ¿Y para qué se usan los huevos? No, los huevos y la clara no, las yemas y la clara. ¿Cuántas yemas son? Cuatro yemas y una clarita. Una clara. Esto le da suavidad a los huevos, al alfajor. Al alfajor. Hacemos un huequito acá y vamos a echarle todo. Como cuando vas a hacer cemento. Claro que sí. No dejen nada, para eso tienen que tener su miserable. Y empezamos a mezclar. Se va, se va, se va. No importa, esto que nomás se, se vuelve a juntar. Esta masa es muy dócil y rápido se junta. No necesita de mucha amasada. No es así tan difícil de hacer el fajor, ¿no? No, es fácil. Sino que cuando uno los, ya masa la, ya saca los moldecitos. Los cortados, ya ahí demora un poco más. O sea, ahí es lo más trágico. Estos son los moldes que vamos a hacer hoy día. Sí, cuando uno corta la masa. Porque si corta, esta masa es muy frágil. Está agarrando colorcito, ¿no? Sí, es por la yema. Ya estamos recogiendo nomás lo que está quedando por los, por la mesa. O sea, mire, mire, ya se está compactando ya. Ahora esto, vamos a poner una bolsita. Y lo vamos a llevar al frigider por una hora, por lo mínimo. Pero si lo puedes dejar de un día para el otro, sería mejor. Ya está. Esta masita ya está en el frigider, más o menos una hora y media. Y ya está lista para estirarla. Vamos a estirarla de mitad a mitad ya, porque no sea tampoco mucho, porque esta se rompe. Así como están mirando, se va rompiendo. Bueno, vamos a echar un poco de harina a la mesa y vamos a empezar a estirar. Con el rodillo. Con el rodillo. Si no tienes rodillo, con una botella de vidrio. Así de poco en poco. Miren cómo se va cortando la masa. Pero no se asusten. Sí, ya nomás estirando. Hay que echarle también el rodillo bastante hernita. Más o menos un grosor. Yo creo que de 5 milímetros. Milímetros. Un poquito menos si quieren. Depende también la cantidad que ustedes quieran que les salga de la masa o qué grosor quieran. Eso es a gusto de cada persona. Mira, si tienen estos rodillos, todavía esto les especifica qué grosor. Este, por ejemplo, es de 4 milímetros, ¿no es cierto? Puedes poner de 6, el grueso que tú quieras. Ahora sí vamos a cortar. Miren todos estos tipos de moldes que hay. A ver, enfoca acá, camarógrafo. Mira, hay este tipo rosita. Acá, como florcita acá y acá, listo. Hay estrellas, flores, arbolitos. Lo que tú quieras. Tú puedes personalizar ya tus alfajores para la temporada que quieras. Por ejemplo, puede ser Diez en los enamorados. Diez en la madre. Diez en la madre. Navidad. Año nueve. Para lo que tú quieras. Un cumpleaños. Vamos a ir sacando bien pegaditos más bien, ¿ah? Para que no estés cada rato cortando. Acá vamos a sacar otro. Así. Traten de pegar bien para que no tengan mucho exceso de masa. Ahora vamos a cortar de esto. Miren como la florcita. Estos están más chiquitos. Este más o menos es de diámetro 3. Pero puedes cortar 4, 5, el porte que quieras. Miren, este vamos a cortarle. Acá, por ejemplo, es un corazón. Si quieres, puedes cortarle un corazón en medio. Vamos a hacer la prueba. ¿Ya ven? Ahora sí, van cortando todo y lo vamos a poner en esta planchita. Vamos a cortarle acá un conejito. A ver qué sale. Vamos a cortar una estrellita. Esta masa siempre es así. Entonces ustedes tienen que tener algo que sea liso. Para que les ayude a mover la masa. Miren. Si se fijan. Tienen que ayudarse con la... Con una espatulita, así. Y lo van llevando. Lo pueden poner pegadito nomás porque esto no va a expandir esta masa. Ya no crece. Ya miren. De la harina que ha quedado, esto no se va a botar. Se vuelve a juntar. Y vuelves a estirar la masa. Si digamos que la ves un poco más seca. Por lo que se supone que le echamos harina. Le echas una pizquita de margarina más. Y la vuelves a estirar. Y esto ya se va al horno. Y esto se va al horno por unos 15 minutos. También depende tu horno y el grueso que le hayas dado a los alfajores. O sea, tú vas a ver que está chequeando. Sí. ¿Y cómo te das cuenta que ya está? Bueno, yo le voy a enseñar ahora que vayamos a poner. Pero de todas maneras le voy a ir diciendo. La parte de acá de encima no se tiene que poner dorada. Lo único que tú tienes que ver es que en la parte de acá abajo esté doradito. Y un doradito bien como caramelito nada más. No negro. Entonces quiere decir que ya está. Así tú lo veas que está un poquito blando lo de acá encima. No interesa. Si tú lo miras que ya está dorado de abajo, sácalo al toque. Ok. Y ahí queda. Y ahí queda. 180 grados al horno, ¿verdad? Sí, 180. Precalentado. Y ahora y también vamos a poner unos para la plancha. Ah, vamos a poner en la plancha, ¿no es cierto? Sí. Esto va a ser para la plancha. Entonces esto lo voy a poner al horno ya. Ya, una vez, una vez. Corriendo, corriendo. Bueno, ya pasó 8 minutos a fuego bien bajito. Ya está doradito de atrás. Vamos a darle la vuelta. Con cuidado porque ya saben que son muy delicaditos. Miren, estos ya salían del horno. Si se fijan, están dorados de la parte de abajo. Y en la parte de arriba está blanco. Eso no interesa. Ustedes solamente se fijan que esté doradito acá y lo sacan. Y esto lo dejan enfriar. No lo desmolden al toque porque se les rompe. Y ya cuando está frío, ya se pone duro. Miren. Ahora vamos a sacar esto y lo vamos a rellenar. Ahora, si ustedes quieren que estos alfajores estén bien suavecitos, como cuando dicen que cuando uno se pone a la boca, se deshace en la boca, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay que guardarlos, comerlos de un día para el otro. Pero guardados en un tapercito. Y al otro día esto se ablanda porque ahorita tiene solamente... Ahorita está con una capa crujiente. Miren, si se dan cuenta, miren cómo suena. Está la capita crujiente. Entonces, ustedes si quieren que esté más suave, mañana recién se lo comen. Así está acá. Uno. O sea, los preparamos ahorita y los guardamos hasta mañana. Hasta mañana. Lo pueden guardar sin relleno en estos tapercitos así, en vidrio. Los ponen así sin relleno. Los apilan así y mañana los pueden rellenar. Si no, los pueden rellenar ahora y también los guardan. Entonces ya mañana son más suaves. Ok, tenemos ya unos hechos, así que... Ese es el truco, es el tip. Estamos enseñando acá a ver cómo hacer más. Ahora sí vamos a echar... Este, por ejemplo, es foch. Pero ustedes les pueden poner manjar de lúcuma, manjar de varios sabores. Fresa. Échenle bastante para el momento. Cuando ustedes apreten, el manjar salga para los costados. Miren. ¿Me ven? Entonces ustedes ya agarran, hacen esto y le echan coquito o si no, también lo pueden dejar así. No hay problema. A mí me gusta con coco y con... ¿Qué se llama el otro? Azúcar impalpable. Azúcar impalpable. O sea, todo depende del gusto. Los puedes poner como quieras. Vamos a seguir echándole aquí uno. Así bonito nomás le van echando. Ya saben que siempre se... Ya con el azúcar impalpable todo se borra. Ya está. Ahora sí, lo vamos a bañar con el coco. Hay coco que es entero, un poquito más grueso como el que ahorita les voy a enseñar. Este coco, por ejemplo, está mezclado el grueso con el delgado. Y lo ponemos ahí. Si quieres también puedes presentarlo así nomás. Ya saben que si esto se dora mucho, la parte de abajo es amargo. Si lo pueden sacar así todavía es mejor. Ya está. También vamos a hacer lo mismo con este. Ya bueno, vamos a echarle azúcar impalpable. Depende como quieran, ¿ah? Este por ejemplo es echarle azúcar impalpable. Si no, los otros pueden quedar así limpios. O si no, con azúcar impalpable también se le puede echar. ¿Y a voltearlo? Solamente así se le echa. ¿Por arriba? Sí, por arriba. Nada más se echa por encima. Nada más. Porque cuando tú volteas esto, no necesariamente hay que estar en los dos lados. Solamente en la parte de arriba. Vuelta de arriba. Entonces, así quedan. Miren, este es con coco grueso. Que si ustedes miran cómo queda el coquito grueso. Miren, es un poco más tosco. Ahora, el coco que es delgadito, miren. Es más finito. Esto, si quieren, le echan después para que no tengan este problema. De que le hemos echado el azúcar impalpable y le hemos tapado la decoración. Ustedes pueden agarrar, echan primero su azúcar impalpable, lo dejan limpio y le echan su membrana encima. Entonces, ya es otro modelo. Claro, porque se vea la diferencia. Y acá hay otro modelito, que son todos limpios. Solamente a los costados. Y este, que también lo veo bonito. ¿Ven? Tienen que echarle el relleno gruesito para que les quede así. O sea, aquí puedes hacer varios tipos de alfajores. De presentación. Para varios eventos. Claro que sí. Para cumpleaños, para diles enamorados que ya se viene, para navidad y otros eventos más. Claro, también se puede bañar esto con chocolate. Derrites tu chocolate, metes tu alfajor y lo bañas. Y también, si quieres, le puedes hacer unas rayitas con chocolate y les pones sprinkles de cualquier sabor o color. Depende la ocasión que quieras. Les puedes bañar uno para navidad. Le puedes poner sprinkles rojos, verde, doradito. El color que tú quieres. Tú puedes personalizar esto como tú quieras. Por ejemplo, para el día de los enamorados, pueden presentar este queso de en corazones. Ya saben, como les he dicho, le sacan la parte de arriba. Yo creo que vamos a hacer esto. A ver, Brian, espérate. Porque ahí no se ve. Ahí no se ve muy bien. Entonces, vamos a sacar esto. Miren. Esto se ha rellenado con el manjar. Vamos a comer este alfajor. Ah, la mitad de esto podemos ponerle. Miren, miren, miren. Pati. Mmm. Mmm. Buenazo. Pero mañana va a estar más rico. ¿Eh? Mmm. Así pueden presentar. ¿Ves? ¿Ya? Miren, así pueden presentar su trabajo. Pueden poner, esto es un cherry. Pueden dejarlo ahí. Pero ya saben que está relleno de manjar. Le hacen el adorno. Esto pueden presentarle para el día de los enamorados. Pueden regalar. No tienes plata, hazle los alfajorcitos. ¿Sí o no? Claro que sí. Más o menos contras, no ha estado acá en los alfajores. Mira, todo esto me ha salido una receta. Y la receta que le vamos a mandar en el canal, que va a estar debajo de la descripción. No se van a olvidar. Me ha salido toda esta cantidad de alfajores. Cuenta, a ver. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 43 alfajores. Quiere decir 86 tapitas. O sea, 46 alfajores. ¿Cuánto has gastado? No tengo idea, pero no creo que haya pasado de unos 10 soles. Yo creo que hemos gastado más de 10. Pero miren cuántos ha rendido. Y mañana esto lo guardas y te va a quedar delicioso porque va a estar más suave la masa. Va a ser más suavecita. Te lo comes y ahí se deshace. Por alfajor podrías cobrar quizás unos 2 soles. Por alfajor. Son 50. Un soles 50. Ya. Entonces son 50. 50 alfajores. O sea, 2 son 100 soles. No, a 1.5 son 75 soles. Por 10 que has gastado. Más o menos. Pues es una ganancia. Claro que con el horno. Mira, ustedes no pueden cobrar lo que se ha gastado. Lo que han gastado. Si no, tienen que cobrar su tiempo, su horno, su luz. Y aparte, lo que sabes. Tienes que cobrar lo que sabes. ¿Entiendes? Entonces, ¿es rentable esto de los alfajores? Claro que sí. Y digamos ahora en las fechas, en las fiestas, puedes hacer esto y vender a tus familiares. Empieza con los familiares. Mira, qué bonito que se mira esto para el Día de los enamorados por lo menos. ¿Sí o no? Ya va, ya hay entre lo que es el empaquetado, dirá tu idea. Claro, depende de lo que le pongas también porque puedes ponerlos en cajitas. De repente en una bolsita unos cuantos alfajores. Un montón de ideas. Tú tienes que hacer volar tu imaginación. Miren, yo les recomiendo, si ustedes quieren que los alfajores sean bien suaves, pongan sus alfajores ahí. Mañana van a ver cómo va a estar esto bien suavecito, se va a desarmar en tu boca. Ya está. Puedes ponerlo. Yo voy a ponerlo acá porque como es para comer acá, ya lo ponen. Pero si no, ponen un papel film y siguen poniendo los alfajores. Porque si no, se va a salir el azúcar impalpable. Y vamos a tapar. Esto lo pones en un sitio, no en el frigider, a la intemperie nomás. Y esto mañana ya lo puedes presentar. Vas a ver cómo te va a quedar deliciosos y bien suavecitos. Bueno, espero que les haya gustado esta rica receta. Que la preparen para todas las ocasiones que quieran hacer. Y miren cómo queda. Están bonitos, ¿ah? Ya saben, no se olviden, son a 180 grados, más o menos entre 10 minutos, tienen que ver su horno. Aparte, si lo quieres comer suavecitos y que se deshagan en tu boca, tienes que guardarlos y taparlos. No necesariamente rellenos, pueden solamente ser las tapas. La vez que cuando vayas a consumirlos, sacas la cantidad necesaria y los rellenas. Bueno, ahora sí, si les gustó este video, sígueme en las redes sociales. Dame una manito en el Facebook, suscríbete al canal de YouTube. Sígueme en Instagram, en YouTube, en TikTok. Ya saben. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Diosito me los bendiga. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.